Hola mis reciclamadores, ¿cómo están? Bueno, estoy muy feliz, muy contenta porque por fin ustedes van a aprender bien cómo es el proceso de reciclaje del papel y el cartón. Hoy me encuentro en Fontibón, en Bogotá, en Empacor, una de las empresas transformadoras de este material que recibe 7000 toneladas mensuales, imagínense. Todo lo que se está dejando de ir al relleno sanitario y que se está convirtiendo en vida. Acá como pueden ver, llega todo el cartón que mis compañeros y yo recodemos con mucho amor de todas las ciudades y viene a llegar acá. Entonces les vamos a mostrar todo el proceso. Mi amor, qué felicidad. De verdad estoy muy emocionada porque yo he ido a plantas de pet, a plantas de tetrapa, pero nunca de cartón. El cartón, el cartón, el cartón. Entonces por fin vamos a ver por qué es importante echarlo bien separadito en la bolsa blanca. Mi amor, acá en esta banda como pueden ver, va subiendo todo el cartón. Lo que pasa es que ahorita está pausada, pero ahí va subiendo y pasa ya para ser compactada y que salga como en cuadritos que vengan y los miran. Miren, así salen como tal, puros cuadritos compactados. Ya no debo, ya se lo debo mover, mi amor. Que nos dicen cuando se vaya a mover, por favor. Mientras tanto, miren toda esta cantidad de cartón que llega acá, muy bacán. ¿No sabe por qué? Que me gusta esa empresa de San Pacor, que ellos trabajan directamente con asociaciones de recicladores directas y pequeñas porque muchas veces, claro, están las gigantes que le compran a muchas pequeñas, pero el pequeño pues gana menos. Entonces ellos sí se interesan mucho por trabajar con las pequeñas. Entonces, bacano, gracias por eso en Pacor para apoyar a los recicladores de oficio. Bueno, mis reciclamores, y acá ya nos llegan todos nuestros cuadritos compactados y van a subir por allá. Vamos a ver bien el proceso porque allá caen a un pulper, que ya vemos bien qué es. Miren eso. Esto es exclusivo. Entonces, como pueden ver, esto es todo el cartón molido con agua, que tiene un ciclo cerrado, es decir, la agua se va reutilizando para hacer todo esto. Acá nos va a salir una pulpa, por esto se llama pulper. Ay, me sucio la cabra. Acá en mi reciclador llegamos a una tercera fase, que es que llega ya toda la pulpa líquida. Como pueden ver, acá va saliendo, es que no se ve porque está tan líquida y tan plana que no se alcanza a ver, pero todo esto café que ven es la pulpa líquida. Entonces, no, estoy impresionada de todo el proceso tan bacano que es. Y ahora seguimos con el proceso de secado. Eso ahí hay como unos ventiladores gigantes. Vamos a ir a verlos. Hace calor, mi amor. Y reciclamos y llegamos a la parte final. Qué bacano ver ya el proceso terminado, donde ya salen todos los rollos de papel. Miren eso tan bacano, eso a una velocidad. Porque eso va a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Acá salen más o menos 1.200 metros por hora. Mi amor, y después, este carrito tan lindo llamado Clamp, coge como tal el rollito y se lo lleva a la planta de producto terminado. Imagínense, allá ya después se convierte como tal en caja, darle la forma. Entonces, muy bacano ese proceso. Vamos a ver cómo lo recogí ahorita. ¡Ay, ya, mire! Mi reciclamores, y como pueden ver, acá ya se encuentran ubicados todos nuestros rollitos, o mejor, rollotes. Acá después vienen más carritos y se los llevan a la planta de producto terminado, que es donde vamos a ir ya. Es en otro lugar, entonces ya vamos para allá. Mi reciclamores, ya nos transportamos y llegamos como tal al área del almacén, donde llegan todos los rollitos que vimos en las imágenes pasadas. Miren, les muestro. Esto está lleno completamente de rollitos, bueno, rollotes. Esto alguna vez fue un árbol. No está abrazando al árbol, sino al rollito reciclado. Bueno, mis reciclamores, miren, acá estas líneas que ustedes pueden ver como de parqueadero es, porque acá las dividen según el gramaje, y es según la cantidad de pulpa por metro cuadrado. Mi reciclamores, lo que vamos a ver en esta parte es cómo esas láminas ya de papel que vimos ahorita se convierten en láminas para hacer cajas de cartón. Esto se compone principalmente de tres partes. Una lámina superior, una lámina media que es corrugadita, y una lámina inferior. Y ya acá ellos la cortan a la medida que sea necesario hacer la caja. El cartón, el cartón, el cartón, el cartón. El huevo, el cartón, el cartón, el cartón. El cartón, el cartón. El cartón, el cartón, el cartón. Es tan bacano acá, una persona va supervisando cómo va todo, ove si hay algún problema, si alguna máquina se dañó, si todo está saliendo bien, entonces acá es importante. Imaginen, es donde él se descuide, se duerma, y se llega para la producción de algo. Baila, pero muy bacano. Es como el celador del cartón. Yo soy un portero y hago lo que quiero Pues acá en esta parte ya van llegando como tal todas las cajitas y como pueden ver ahí va como una montañita Cuando llega ya a una altura determinada se baja y se transporta hacia la parte final para que alguien la empuje hacia allá Empújamelo completo Son estas personas que están allá especializadas en hacer como tal eso Entonces como pueden ver todos esos subitos pues giran para que sea fácil de transportar el cartón Mire mi amor una vez salen aquí los cartoncitos el señor conductor se los lleva allí a... ¿Cómo se llama esa área? A las Bahías de Producto Terminado Dicen que venían del sur en un carro Y reciclamos acá ya llegamos a la parte del troquel en donde como tal se le da forma a la caja para que se pueda doblar Entonces miren acá, síganme Acá ya entra el proceso manual de personas bacanas que están ahí quitándole los pedacitos que se fueron de cartón que no van Y ya queda lista la caja para ser enviada a las empresas para que empaquen sus productos Mis reciclamores, acá llegamos a una zona que se llama manualidad En donde un grupo de personas principalmente mujeres cabeza de familia van haciendo como tal digamos pedidos especiales que piden O sea, que no lo hace una máquina, que no es posible Por ejemplo, a algunas cajas se les tiene que poner un doblaje especial muy específico O pegarle algo muy específico Entonces acá ellas lo realizan Bueno mis reciclambores y ahora tengo un invitado muy especial Porque ustedes dirán, toda esta gente, toda esta logística Quien la maneja, quien es la cabeza ahí bien pila detrás de todo eso Con ustedes tengo el placer de presentarles a Ricardo González El gerente general de Empacor, un aplauso ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, felices de tenerlos acá Que vengan a visitarnos y conozcan todo lo que estamos haciendo No, yo estoy más feliz, mi amor, se hagan demorado en invitarme Ricardo, ¿es difícil ser el gerente general de una empresa como Empacor o es fácil? Yo creo que cuando uno le pone amor es muy fácil y además cuando se emociona con todo lo que hacemos acá Bacanísimo Ricardo, bueno, ¿y tú por qué te enamoraste del cartón o qué fue eso que te dijo yo quiero trabajar en cartón? Yo creo que fue un amor a primera vista Ricardo, ¿cómo ves tú la economía circular acá en Empacor? ¿Cómo se ve eso? Mira, nace de nuestro propósito superior, ¿qué cuál es? Transformamos lo que muchos creen perdido para crear un mejor futuro para todos ¿Y qué es eso? Es transformar lo que muchos creen que es basura Para crear un nuevo producto que vuelva al mercado una caja hermosa Transformamos como un reciclador y le ayudamos a ellos a que sea una persona digna Y en que todos los días pueda tener un mejor sustento para llevar a su familia Y con eso construimos todo lo que llamamos economía circular regenerativa Ricardo, ¿y ustedes tienen programas para los reciclamores de oficio para ayudarlos? ¿O cómo es eso? ¿Cómo trabajan de la mano con los reciclamores? Mira, todo nuestro proyecto de economía circular regenerativa se fundamenta en la gente Y en la gente son los recicladores Y tenemos unos planes muy específicos para colaborar con ellos Uno de ellos, por ejemplo, es un seguro que tenemos Para los días en que están incapacitados, que no pueden ir a trabajar Otro que tenemos muy importante es celebrar los días de la familia Otro también muy importante es Estamos trabajando para construir unos nuevos vehículos Para que cambien los zorros Y hay uno muy bonito que tienes que conocer que son los Centros AMAR Más de 200 niños, hijos de recicladores Los apoyamos con la alcaldía Para que puedan llegar en las noches Mientras los recicladores hacen sus trabajos Esas son algunas de las cosas que hacemos Bacanísimo, ¿no? Pues me dejaron un poco que abierta De verdad los felicito Pues nada, mi reciclamo, Ricardo ¿Algo que nos quieras decir? Así como mensaje final o lo que quieras No, resaltar la bonita labor que ustedes hacen De darle dignidad a los recicladores De buscar como todos los días le enseñamos a la gente Al consumidor final, a las personas, a las amas de casa A los niños, para que encuentren valor Al momento de ir a poner en la basura un empaque Gracias Choquelazo Muchas gracias, ¿no? Yo me voy muy contenta y muy feliz de saber Que existen empresas como estas Que le ponen el alma, el corazón y la vida Trabajando con dos enfoques El social y el ambiental Que es lo que a mí más me fascina Entonces muchas gracias, empaqueo Bueno, mis reciclamores Espero hayan aprendido tanto como yo De todo este tema del cartón Me fascinó realmente todo este proceso Y ahora sí Me despido de ustedes y les digo Chao, mis reciclamores Nos vemos en un próximo capítulo Para aprender más cosas bacanas de reciclaje Los amo Chao Chao Chao